Cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender, y mi fe cuando en pruebas encuentre, con amor pueda fortalecer. Con mi Dios andaré seguro, y Él calmará mi ansiedad. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá. Caminando el Señor va conmigo, indicando el camino a seguir, y la meta final yo prosigo, donde el premio he de recibir. Con mi Dios andaré seguro, y Él calmará mi ansiedad. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá. Quiero siempre seguir en su iglesia, con la ayuda de Dios proseguir. Y mis manos estén levantadas, y mi vida al blanco seguir. Con mi Dios andaré seguro, y Él calmará mi ansiedad. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá. Amen. Amém. 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 Gracias.